Para sostener a la nación Para acabar con todo esto Para ser alguien en el mundo ¡Jaquilá, estoy yo, mamá! ¡Y acá! ¡Acá! ¡Gana el más fuerte! ¡Jaquilá! Y no tiene nada lo mejor, eso es lo que puede Quiere a sus camaradas que le mantran a su detractor ¡Gana el más fuerte!